Bueno, estamos acá en Huancayo, es el 5 de abril del 2007, en Semana Santa de Huancayo. Vamos a ver unas tomas, los cacharros. ¡No ve! ¡No ve! ¡No ve! Junior, un saludo a ver. Bótalo, ayer, bótalo. Y Omar. Hola, Rubén. Se va a malabrar la cámara. ¡Ay, no seas conchuda, Yvani! ¿Qué te pasa, papito? Yvani. Hola. ¡Hola! ¡Uy! Hola. Hola. Hola, Dile, ¿qué te gusta? ¡Hola! La niña de la cámara, tonta. Puro chocolate. Tú fíjate, a ver. No, yo dejo, ayer. No, se me alobre, ¿eh? Sí, la canción. Pero alguien está durmiendo, a ver, ¿quién es? El Gepo. La gorda. La cara es poca, de la cara. En contra, dos mías. Se levanta. Nada. Ya fue. Acuichó. Ahí está, macho. Saluda a la cámara, macho. ¿Qué hace siete? ¿Cómo hace siete, macho? Acá, después de casi doce años. Es lo mejor. ¿Doce años, no? Ah, creo que trece. No, catorce. No, está bien, quince. ¿Quince años cuando viene? Sí, se fue a Venezuela y cuando regresó ya no viene, ¿no? No. No venía. ¿No? ¿Y para la novena viniste? No. No vino, ¿no? Ya fuiste a Chibolito y ya regresaste a Chichipayana. Ya le doy hoy. Sí. Están calientes, me caché. Se me queman. A todos los dos, si no quieres ver nada. Oye. Sí, oye, lo mío está. No, no, no. Sí, oye, salude a la cámara. Hola. Soy la. Digan hola. Hola. Hola, saluda a Roger. Hola. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Están felices por el viaje? ¿Tú estás feliz, Roger? Sí. ¿Tú? También. Ya, ya. Párate bien. Uy, se amarga. ¿Wendy? Roger, hola. ¿Wendy? Hola. ¿No te hagas tu, Chito? ¿Wendy me llama? Te quiero mucho, Chito. Ya está bien. Muy bien, papito, ¿ya? ¿Vas a pasar muy bien estos días, ya? Ya. Muy bien, Chito, muy bien. Bueno, nos disponemos de ir a almorzar. ¿Qué? Digo. Espere tu, Arrito. Un rito. Oye, Wendy. ¿A dónde nos vamos, Roger? Junior, Omar. Roger. ¿Dónde estamos, Indy? Hola. Hola, motor. ¿Dónde voy a ir al barrio, por favor? Dile. Dile, pues, ¿dónde voy a ir al barrio, por favor? ¿No? Vamos. Para abuena, mi. Ponle ahí el colchón. Para que alcance la nube. Ya, acá la pita. ¿Ya? Estamos en la Plaza de Armas de Huancayo, de la iglesia principal. Muy bonita. Bastante movimiento comercial. Dejando, dejando de lado los sentimientos. Está el macho con Cintia. Abraza, demuestra su amor. Bonita la Plaza de Armas. Tiene sus encantos. Y desde el año pasado, la Plaza de Armas... ificar, bendito. Y desde el año pasado, al lado de la gente, se ponen a la espera de eso, y si substantially suene. Todo se da súper y grúa. Ravillitos 6 Poner a la hora de comer las palomitas Muy bien, muy bien Roger Camina por aquí, ve a la Adriana A la hora de comer las palomitas Quiero decirse que no existe mi viaje Colau La себя Cuidado Jajaja En este momento nos encontramos en el pueblo de Huayucache, al sureste de Huancayo. Estamos ponchando actualmente la iglesia. Muy bonito sitio. Es espectacular. ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Gördol! 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 Este pueblo se caracteriza por la fabricación de sombreros. Como verán, en la plaza han hecho una especie de homenaje o algo parecido a los sombreros, ¿no? que es la actividad en la cual está por seguirla. Una toma un poco más lejana de la iglesia. Está bueno, el corroyacito. Yerso. ¡Gördol! 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 ¡Gördol, papi! ¡Gördol! ¡Gördol, papi! ¡Gördol! Todo se queda Estamos en la puerta de la parroquia Nuestra Señora de Perpetuo Suenorro, en el pueblo de Awakayukachi,ciaio. Vamos a centrar Esperemos que no lo veas ¿Ten? ¿Señor? 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a cortar Gracias por ver el video Vamos a cortar Gracias por ver el video 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 Esperemos que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video